Por fin llega, por fin llega el avión, nos subimos, quiero que sepan. Carreteó la terminal hacia este lado, ¿no? Para levantar el vuelo. Estamos ahí, el avión nos levanta el vuelo. Seguimos esperando, va. Casi creo 20 o 30 minutos. Será el comandante de tripulación que nos dice, no hay permiso para levantar el vuelo. Entonces nos asustamos, ¿qué hacemos ahora? Y carreteamos otra vez a la terminal. Y el comandante nos dice, no salgan del avión. Este avión de México es territorio mexicano. Nos quedamos ahí, no sé qué tiempo. Y el Álvaro se comunicó otra vez con el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. General Terceros. Y habló, dijo, aquí hay más de 10.000 compañeros concentrados. ¿Recuerdan ustedes, algunos compañeros? Ya estaban retirándose, yo llamé telefónicamente. No me están dejando levantar el vuelo. Otra vez los compañeros se han vuelto. Otra vez se han concentrado, felizmente. Y cuando el compañero Álvaro dice, ningún problema general. Aquí están más de 10.000 compañeros concentrados. Va a arder el aeropuerto, vamos a arder nosotros. Va a arder sus soldados bajo su responsabilidad. Esa llamada telefónica, hermanas y hermanos, esa llamada telefónica ha sido clave. Creo que le dijo, pásenme con el piloto. Le pasó. Y otra vez, carreteamos para levantar el vuelo.